Hola, un marcapasos es un dispositivo externo que se usa para llevar el ritmo del corazón. Este es un marcapasos, dependiendo si es de una sola cámara o de dos cámaras, si se pone en la aurícula o en el ventrículo, puede ser un poquito más grande que esto. El marcapaso tiene dos funciones fundamentales. Detecta el latido propio y si no hay un latido propio, da un impulso para estimular y que el corazón siga latiendo. Los marcapasos se pueden poner en la aurícula o en el ventrículo. La mayoría de los casos, los pacientes requieren un cable en la aurícula y un cable en el ventrículo para simular la fisiología de la contracción normal del corazón. Los candidatos para usar un marcapaso son aquellos pacientes que tienen ritmo bajo del corazón, particularmente en dos funciones. Que baja la frecuencia muy por debajo de 50 latidos por minuto, que es lo normal. O que en un momento dado el corazón deja de mandar el impulso normal y eso se llaman pausas sinusales o pausas del marcapaso normal. O también cuando falla la conducción entre la aurícula y los ventrículos, que se llama bloqueos atrioventriculares. Aquí hay un relevo para la contracción auricular que se llama nodo auriculoventricular. Si este nodo auriculoventricular falla, puede dejar de permitir que pasen los impulsos de la aurícula a los ventrículos. Eso produce los bloqueos y en esos casos o en las fallas del marcapaso normal del corazón, se debe de colocar un marcapaso. La cirugía para colocar un marcapaso es a través de punciones en las venas. Si el paciente es derecho, pues se coloca del lado izquierdo y si el paciente es zurdo, pues se coloca del lado derecho. Para que sea más cómodo para el mismo paciente. La cirugía consiste en hacer dos punciones a través de las venas subclavia y avanzar un electrodo hacia el ventrículo derecho y otro electrodo hacia la aurícula derecha. Una vez colocados estos electrodos, se pone el generador, que ya lo habíamos mencionado, es este generador, se va a colocar debajo de la piel y por arriba del músculo. Se cierra y el paciente puede hacer su vida normal teniendo este dispositivo. Hay pacientes que corren maratón, que juegan tenis, que nadan. Después de cierto tiempo de haber colocado el marcapaso y de una cicatrización, el paciente puede regresar a hacer su vida normal sin ningún problema. El marcapasos, como cualquier batería, depende de qué tanto se usa. La batería de los marcapasos es de yodo y litio y en general tiene una duración entre 8 y 10 años. Es muy importante que una vez que se coloca el marcapaso, no se deje al paciente sin observar. Es decir, el marcapaso, un paciente con marcapaso debe de estar en vigilancia estrecha cada 6 meses o un año. Hay muchos ajustes que se pueden hacer en los parámetros del marcapasos y es muy importante individualizarlos. Por eso es necesaria la consulta y la consulta con una programadora. La forma en que se consulta el marcapaso es a través de una telemetría. No se tiene que abrir al paciente, sino se coloca en lo que llamamos cabezal y ese cabezal hace la interacción con el marcapaso. Una vez que hace la interacción en una computadora especial, se pueden ajustar todos los parámetros del marcapaso para ofrecerle el máximo beneficio a ese paciente en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!